Amigos del triángulo de las bebidas, en este video hablaremos de 5 puntos clave para preparar buenos cafés en tu máquina Oster 19 bares. ¡Acompáñanos! Punto número 1. Como primer paso es necesario tener una correcta limpieza de la máquina, es decir, que la regadera no tenga restos de cafés pasados, ya que si quedaron sedimentos y hacemos nuestra extracción, el café les dará sabores amargos. Sin colocar aún el portafiltro, coloca tu taza a utilizar debajo del espacio de extracción. Enciende como si fueras a realizar la preparación. Esta purga ayudará a que los sabores sean más limpios al preparar tu café y si dejaste el agua del tanque mucho tiempo y sin utilizarla, será necesario que la cambies. En nuestro canal tenemos un video más amplio dedicado a la limpieza de tu cafetera Oster. Punto número 2. Antes de extraer tu café es fundamental que lleves tu cafetera a un punto óptimo de temperatura en el agua. Esto lo vas a conseguir purgando por lo menos una vez antes de colocar tu café, de tal manera que debes esperar a que la LED verde encienda y enseguida podrás llevar a cabo esa purga que además te ayudará a calentar todos los instrumentos. Punto número 3. Este es un punto que sigue causando confusión y muchos de ustedes nos escriben sobre ello en el primer video que dedicamos a esta máquina, si no lo has visto te dejaremos el link en la descripción. Bien, debemos tener en cuenta que el conjunto entre el filtro y portafiltro debe quedar bien asegurado y al momento de verter nuestro café es fundamental que no lo llenemos ya que a este portafiltro no le caben más de 12 gramos de café y por ello siempre debe estar un tanto debajo de su máximo, ya que si no es así forzarás la bomba de tu máquina y el café no podrá extraerse con armonía y puede desarrollar sabores a café quemado. Punto número 4. Este punto yo lo tomaría como el más importante, ya que tiene que ver con el café que van a utilizar y de verdad no dejen la elección de su café como algo secundario, ya que el sabor, la acidez, el cuerpo y aromas son lo que nos hace enamorarnos de esta bebida y la apuesta debe ser siempre la de mejor calidad posible. Muchos de ustedes nos han escrito diciendo que su café da sabores amargos y quemados, si me lo permiten les dejaremos en la descripción una lista de cafés que pueden comprar en supermercados como Walmart, Chedrawi, Soriana o cualquier tienda de este tipo. También les dejaremos una lista de cafés de especialidad que pueden comprar en línea y que les llegarán hasta la puerta de su casa. Finalmente pueden ir a su cafetería favorita y decirles que les vendan de un cuarto a medio kilo de café recién tostado y molido especialmente para esta cafetera que es un molido fino. Llegamos al número 5 y seamos bastante realistas, si compramos esta máquina es porque nos gustan los capuchinos o lates, y es que ¿quién puede resistirse a un sabor tan delicioso como el de estas bebidas? Y para ello es necesario que no nos casemos con la idea de que la lanceta de nuestra máquina es la única herramienta que tenemos para cremar o espumar la leche. Así que les queremos presentar estas herramientas que pueden conseguir en línea, tal es el caso de este espumador eléctrico, el cual les va a servir para lograr esa consistencia de leche densa. Solo deberán calentar la leche previamente a una temperatura no mayor a 65 grados, si no tienen termómetro el punto exacto es justo antes que empiece a hervir. Otra herramienta es este espumador que consta de una rejilla doble que cremará nuestra leche en muy poco tiempo, pero si aún así quieres usar tu lanceta ahí te van estos tips. Procedemos a quitar nuestro cubre polvo y nos aseguramos que esté perfectamente limpia, que no esté tapada y de igual forma que con la extracción del agua dejamos que se encienda el led del vapor para así asegurarnos que esté a buena temperatura. Debemos purgar antes de vaporizar la leche. En una jarra vamos a llenar mínimo la mitad de leche y es que este es uno de los grandes fallos de diseño de este modelo, esa lanceta tan corta, así que siempre terminaremos vertiendo más leche de la que utilizaremos. Colocamos la jarra a apenas que la lanceta se cubra un poco, es decir no debemos introducirla totalmente e inclinamos ligeramente, debemos ir calculando la temperatura con nuestra mano hasta llegar a un punto donde nuestra palma de la mano aún la soporta. La leche deberá crecer no más del doble, al término recuerden purgar inmediatamente la lanceta y limpiar con un trapo de microfibra húmedo. Y listo, podrán disfrutar de bebidas como el ate o los capuchinos en casa. Si tienes alguna duda puedes escribirnos en los comentarios y con gusto vamos a responder. Déjanos un like y suscríbete si aún no eres parte de esta gran comunidad. Te enviamos un saludo fraterno.